Yo pinto la raya en el agua, dijo Tiberio Monárez Si pretenden mi pellejo, tendrán que rifar sus reales Yo con mi cuerno de llevo, no respeto federales De Perú salió insertado, junto con los colombianos Traían un avión pequeño, pero muy bien pertrechado Traían pura carga blanca, los amos del contrabando De Culiacán a Tijuana, se ha visto este cargamento También el paso y Nogales, tienen que ver en el cuento Nadie sabe cómo le hacen, pero van a Sacramento En las tundras de Tacoma, pegadito a Canadá Ramiro Martínez Vuelna, vio correr a la alazán Y le dijo, serás mío, cuánto me puedes costar Fue a mirar a los...